Se ha llegado a todo el partido, se ha llegado a todo el último chiquito Ahí está saliendo un vídeo para Youtube Ahí está mi amiga Natalia Hola, soy Natalia Pero tan cerca no me mola No, no, Natalia va a salir lejos, va a salir lejos Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí Ahí, ahí en el vídeo Ahí, ¿cómo llamas? Luis, tú me presentando a la gente Luis Natalia, Rebeca, ole, hola, ole Ahí está Y no a los caracoles Es un vídeo, está saliendo lo mismo Hola Que no es tu mazana Hola Ay Pero ir diciendo los nombres Yo me llamo Rebeca Yo me llamo Angelia Rebe, rebe, rebe Sarandonga, nos vamos a comer Sarandonga, nos vamos a recopar a lao Sarandonga, ya lo arco de puerto Ay Sarandonga, que es mañana es domingo Toma Chivirico, chivirico, chivirico Sarandonga Damos una pausa A mí no se me suena.